Ahora me voy a comprar esta ropa especial para el Oktoberfest, ¿qué te parece? Viene así la caja con tres piezas. También hay un short para más jovencitas y acá está afuera de la caja. Mira, es cuero. Esta es la ropa típica, la ropa típica de Bavaria. Esta es una blusa normal y acá hay más en color celeste. Esta también, esta ropa típica también está linda, pero no es mi talla. Bueno, algo más de este país maravilloso. Ah, bueno, acá encontré también escondido. Estos son los más lindos. Mira, acá está. ¡Wow! Mira esos bordados. Este acabado todo en cuero. Y acá está más corto. Maravilloso. Sonido de Jalisco. Sébamos. El otro video. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perfecto. Gracias.